La mano arriba, el que lleve la mano arriba. Mano arriba, Sheila. Mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Gracias!